El que cree que yerba mala no muere, que cuente a los que ya se han ido Yerba mala cogió sus metales saliendo en su lexu pa' las patronales A ver si veía a los tipos que habían robado en su punto Los buscó por las grandes ciudades y cuando se acercaban las navidades Los pudo mangar caminando en la calle a toditos juntos Y de lejos se oyeron tiros saliendo de la nueve y la treinta treinta Yerba mala pudo lograr que la muerte les cayera como tormenta Y un niñito que lo vio todo corrió para esconderse en una tienda Y yerba mala se fue a cubrir en la quinta enmienda El niñito creció poco a poco y se fue involucrando en ese mundo loco Donde las esquinas apestan a plomo y los cuerpos a sangre Le metieron dentro de la cabeza a los que trabajaban encima de la mesa Que para montarse siempre se empieza conociendo al grande Y aquel niñito que ya era un hombre no paró hasta encontrarse una buena pala Y eso fue lo mejor que hizo para poder reencontrarse con hierba mala Yerba mala le dijo pasa y siéntate conmigo aquí en mi sala Y le entregó una cuarenta y cinco con muchas balas Con el arma que el jovencito a hierba mala confrontó Y gritándole preguntó que si se acordaba De la masacre que cuando niño en su propio barrio organizó Y que su padre entre las víctimas se encontraba Y apuntándole disparó Y hierba mala al piso cayó Se murió Su pecado no confesó Se perdió Y su alma no se salvó Oñalo Como podría imaginar Que el jovencito le iba a tirar El mismo día que le daría la confianza pa' trabajar El muchacho de allí salió Se fugó Y con el punto se quedó Todo el mundo lo respetó Al saber lo que sucedió Oñalo Su bandera vino a plantar Y quien lo iba a criticar Si los que matan son los que viven Y el que está muerto se va a enterrar Hierba mala ya fue olvidado Igual que los que el mismo había eliminado Y los planes bonitos que había soñado Están bajo tierra Y un sobrino que lo idolatraba Tremenda venganza ya tiene planeada Viviendo en el cuento que nunca se acaba Y empieza otra guerra Empieza otra guerra Oye Que se repite la misma cosa Pues hierba mala si muere Tremenda venganza ya tiene planeada Y la misma cosa La de la 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 misma